¡Claro que sí! Aquí la nómina del jurado festival que nos acompaña en el escenario de la Quinta Vergara. ¡Claro que sí! ¡Tenemos tiempo esta noche! ¡Tiempo para la juventud! Porque usted lo dijo, porque ustedes lo pidieron, vamos a invitar a este escenario al Grupo Titanic. Vamos a invitarles una vez más para que retornen a Viña del Mar, para entregarnos sus canciones. Y para decirles una vez más, muchas gracias por la música, por la música que trajo el ritmo de rock a Viña del Mar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La máxima autoridad del Festival de la Canción de Viña del Mar otorga la Antorcha de Plata para el Grupo Titanic, Carlos Ansaldo. Director artístico de este festival, iniciador del Sartamen de la Música en Viña del Mar, es el encargado de hacer entrega de este trofeo. ¡Para Titanic, la Antorcha en Viña del Mar, es el encargado de hacer entrega de este tanto canal en Viña del Mar. La torcha en Viña del Mar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Un punzón! Yo digo una cosa, habla mal español. Muchas gracias. 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 Muy bien. Titanic. Feliz recuerdo de Viño del Mar. Y ahora, amigos, con esta característica y con esas antorchas, saludamos la competencia de la música internacional. En Televisión Nacional, Viño es un beso.